El delantero de 22 años, Neymar Jr., en conferencia de prensa, dijo sentirse feliz en el Barcelona y tener muy buena relación con Lionel Messi, tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora es muy buena y por eso las cosas dentro del campo están sucediendo. Y espero que pueda, dentro del campo principalmente, suceda más cosas para que podamos ganar títulos. Neymar declaró sentirse importante y muy seguro. Después de la lesión que sufrió durante la Copa del Mundo, el jugador brasileño se ha recuperado y esta temporada ha anotado 19 goles en 24 partidos, cuatro más que la temporada pasada. Y solo es superado por Messi con 31 goles. Me siento importante. Creo que todos los jugadores tienen que se sentir importantes que están en el equipo. Pero cuando estás jugando, cuando estás haciendo gol con confianza, tus compañeros te ayudando, claro que tú te quedas mucho más a la voluntad. Entonces, este segundo año estoy mucho más a la voluntad dentro del vestiario y dentro del campo también. Entonces, creo que estoy un poco más soltado. Creo que por la libertad que tengo con sus compañeros, por la libertad que tengo dentro del campo, de estar jugando siempre. Entonces, creo que eso ayuda cada vez más. El delantero dijo sentirse muy feliz y está dispuesto a dejar huella en el Barcelona. Me retirar, no sé. porque creo que no sé qué primer es. El Universal Televisión Creo que ningún jugador... yan.